Hay una movida aquí, curiosa. ¿Entonces era yo el que lo tuiteó? Yo creía que había sido Mimi. Ah, mira. Mira, mira, esto fue hace apenas tres semanas. Tres semanas hace esto, eh, mira. Bueno, hemos hablado de muchas cosas, sí. Hombre, me imagino que hay cosas íntimas que a lo mejor no, pero bueno. ¿Te tampoco quieres saber? No. Ni tampoco quiero contar. Pero esto lo digo, ¿es raro, Bel? Sí. ¿Dónde, Joaquín? Mira. A mí sí se me hace raro. Y a mí cuando me preguntan por el tema del rey yo lo paso mal. Pues es un tema que a mí no me gusta nada hablar. No. No, creo que le pertenece a su vida y es una parte de... Esto fue por el tema del documental hablando, ¿vale? El documental este que hizo, la Antena 3, hizo una serie y también hizo un documental, ¿vale? Hizo una serie que fue una serie inspirada en su vida, un reality que lo hacía Jaime Lorente. Y Blanca Cuesta. Y luego también hizo un documental. Ella es muy íntima. Es que mira, a mí con la relación que tiene aquí el hijo con ella, o sea, que no es decir una relación distante que se ven de vez en cuando, no, no. O sea, tiene una relación del día a día con el hijo. Bueno, a mí no me cuadra que de repente el hijo vaya a Antena 3 a hablar estas cosas sin que la madre lo sepa. O sea, esto yo creo que es un acuerdo entre ellos. Y han dicho, mira, yo voy. Y formo el pollo. ¿Secretavoces más sabido por todo el mundo? Por toda España, hasta que ella haya hablado y ha dado la versión real. Sí, pero... La educación secretavoces, pero nunca se le ha visto ninguna imagen ni nada de nada de nada. Es verdad, pero está muy bien que haya hablado porque se portó muy mal con ella. ¿Su vida? Se portó muy mal con ella y realmente la gente no sabe lo que pasó. Y... Y se tiene que ver. Realmente la gente no sabe lo que pasó. Yo creo que ya lo sabemos. O sea, realmente... Realmente, todo lo del bingo. Más o menos. De cómo se comportó el padre. Lo vimos en la serie. Lo han dicho abiertamente en un montón de ocasiones. O sea, realmente de lo que cuenta Ángel Cristo en el día de ayer, lo que sorprende es el trato de la madre al hijo, ¿no? O sea, la forma de ponerlo con los prestamistas, de que prueben con el dedo la cocaína, ese tipo de cosas, ¿no? Al final son las que te pueden más sorprender de su testimonio. Porque el tema maltrato yo creo que está contado ya, pero con pelisimos y señales, ¿no? Porque con la imagen de campechano y buena gente y no, todo lo contrario. Hay Ángel, hijo. Bueno. Pero está... Sí, sí, silencio. Lo está diciendo como tu hija. Sí, no, no. Había momentos muy difíciles en mi vida y él ha estado, pero no ha estado. Bueno, hemos hablado... No sé, es sospechoso, ¿eh? Es sospechoso. ¿Qué dice la gente por aquí? Ángel. ¿Qué dice la gente aquí de Ángel? Sospechosete, ¿eh? Sospechoso, ¿eh? Voy a cenar algo, Isa, que vas a cenar ahora. Es sospechoso. Es sospechoso. Isabel Rávago. Un segundo, ¿vale? Vale. Vale. Y... ... Gracias. Isabel Rávago ha hablado con Bárbara Rey y ha recogido el dolor de Bárbara. Supuestamente, ¿no? Supuesto dolor. Yo tengo aquí mis dudas, ¿eh? Yo creo que no hay pacto. Yo tengo mis dudas. Bueno, mírate el vídeo de Joana. Iba a coger algún extracto del vídeo de Joana para relacionarlo en este directo, pero he visto que era un directo de 50 minutos y no me ha dado tiempo a recoger algo mejor, alguna parte para verla aquí o lo que sea. Si me decís alguna parte en concreto, la pongo. Pero yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas de que esto sea de acuerdo con la familia, que entre ellos mismos se lo guisan y se lo comen. Me da esa impresión. Me da la impresión de que están todos metidos en el ajo, ¿vale? Bueno, dírit πολ conjunto de Ray Kela,Str0, que se van a hacer un Tokio de Bárbara. Ab죠.